Me voy a poner un poquito así para verle. Desmarque. Sí, sí, sí. El que se ha desmarcado y muy bien ha sido Valverde en ese segundo gol. Él ayer se puso en donde estaba usted y dijo que admitió que no estaba conforme con cómo era su rendimiento después del Mundial. Yo no sé si a usted particularmente le gusta que hoy sí que no haya recordado más a ese halcón de antes. Y si también le considera un poco el termómetro del equipo. Cuando él está así, el resto, ¿cómo se contagia de su energía? Sí, estoy contento porque ha hecho un buen partido, ha cumplido, ha jugado con naturalidad, ha mostrado su calidad, ha marcado un gol. Yo creo que Federico poco a poco vuelve, como los otros, como los otros. Hoy ha sido un poco un partido bien controlado para una hora y después hemos pensado que el partido estaba acabado, hemos empezado a regatear un poco demasiado, hemos abierto el partido otra vez y lo hemos terminado bien. Creo que el equipo, como me dice ayer, me parece que está creciendo. Ahora hemos cumplido hoy porque estos son partidos donde hay todo que perder y nada que ganar. Lo normal es que Real Madrid estos partidos les gana y lo hemos ganado bastante, no digo con tranquilidad, pero lo hemos controlado bastante bien. Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Hablando del partido en general, no sé si le queda un poco la sensación de dominio un poco en todo el partido en general, pero un rato de, no sé si nervios, de ansiedad, de no sé cómo ha vivido esos minutos en los que parecía que él, Alali, soñaba un poco con la prórroga, en ese 1-2 después del penalti de Camavinga, y si el equipo en ese momento, no sé si relajación o ansiedad también por el resultado, no lo sé, ¿cómo lo ha vivido? No te digo, para mí ha sido que dos de ese arro partido acabado, esto no es el fútbol. En este momento teníamos que hacerlo mucho mejor. Hemos bajado el ritmo, hemos bajado el control, hemos pensado, bueno, el partido está ganado, no es así. Tenemos que jugar bien y focalizado hasta el final. Ha sido un momento, son 10-15 minutos hasta el penalti de Madrid. Carlos, buenas noches, José Félix, Díaz de Marca. Me puedo saber un poquito de los penaltis, parece que otra vez se vuelve a fallar un penalti. ¿Hay algo para hacer que eso se acabe o no? Sí, tengo que elegir mejores, ¿no? A veces los penaltis se fallan. Luka ha sido siempre, lo ha hecho siempre muy bien. Es un momento así, pero es claro, tenemos que elegir el mejor. Yo creo que lo tengo bastante claro. Karim, Modric, Asensio también. Como he dicho, es muy complicado entrenar los penaltis, porque hay el factor ambiental que no se puede reemplazar en un entrenamiento. Hola, buenas. Saeed, de la Radio Nacional Marroquí. ¿Cree que Real Madrid ha jugado como en su casa, como en Bernabéu, aquí en Arrabat? Yo creo que el ambiente ha sido bonito para Real Madrid. Quiero agradecer a todos los aficionados. Ha sido un buen partido con un equipo rival que ha jugado bien, lo ha intentado todo. Creo que ha sido un partido correcto, bien pitado, en un buen ambiente. Nos salimos de esta noche con buenas sensaciones. Hola, míster. Aquí Antonio Romero para la Cadena SER. Acaba de confirmar a los compañeros que mañana vienen o que están viniendo o que van a venir, Karim Benzema y Militao. Mi pregunta es si vienen para ayudar directamente a la final, para hacer grupo, pensando en el rodaje del futuro, o están plenamente recuperados para ayudar desde el principio del sábado. No, plenamente recuperados. Creo que Karim está bastante bien, meritado o más duda. Entrenarán el viernes en la previa del partido y desde ahí tomamos las decisiones. Vuelve Carvajal, que hoy tenía fiebre. También Asensio creo que tenía una pequeña sobrecarga desde el partido de Mallorca. Creo que volverá listo para el partido. Buenos días, coach Chilouti, congratulations por el win. Ahmed Salah, de Sevilla, de Sevilla, de Sevilla, de Sevilla, de Sevilla, de Sevilla. Se va a enfrentar a otro club árabe en la final el próximo sábado. El Gilal, de Arabia Saudí. ¿Qué espera de ese partido en la final? Bueno, un rival que ha ganado una semifinal jugando bien, creo que ha merecido de llegar a jugar a esta final. Tenemos que respetar este equipo que tiene unas buenas calidades individuales, también un buen colectivo. Colectivo. Creo que estarán muy ilusionados de jugar a esta final. Y nosotros también. Creo que habitualmente en este tipo de torneo había el equipo europeo, el equipo de Sudamérica. El fútbol está cambiando, creo en lo bueno. Porque hay muchos equipos alrededor, en todo el mundo, que puedan competir, luchar y ganar también. Hola, Carlos. Aquí, Carlos Vicente, de Radiomarca. Ha metido usted en el último minuto del partido a Sergio Arribas, que la primera pelota y la última que ha tocado ha terminado en gol. Imagino que esto le va a suponer tener más oportunidades con el primer equipo. Aquí abrimos un tema que para nosotros es muy importante. Creo que, lo he dicho muchas veces, la cantera es un aspecto muy importante. Nadie aquí se olvida de los jugadores de la cantera. Tiene que tener en cuenta que en Madrid, en el primer equipo, hay jugadores de un nivel muy, muy alto. Y dar minutos a jugadores no es tan sencillo. Dicho esto, tenemos jugadores muy, muy buenos en la plantilla, que estamos evaluando, que están progresando. Que los entrenadores de la cantera están haciendo un trabajo fantástico. Con ellos, pronto estarán en el primer equipo. Me dar minutos para decir que juegan en el primer equipo jugador de la cantera, como he dicho, no es sencillo, porque la plantilla de Real Madrid es una campiña que ha ganado la Copa de Europa. Entonces, significa que es una plantilla muy buena. Le quiero preguntar por Vinicius, hoy ha marcado. No sé si él se siente más tranquilo, más aliviado cuando juega fuera de España. A él le gusta jugar al fútbol, sea donde sea. Él intenta jugar al fútbol a lo mejor posible. El subpartido ha sido un partido muy, muy completo, lo ha intentado muchas veces, ha marcado un gol fantástico, ha sido siempre peligroso. Es el Vinicius que se ve muchas veces. Vamos a tomar las últimas dos preguntas, que van a estar aquí y en el fondo. Por supuesto. Hola, Carlos Iván Martín de Oquí Diario. Yo acabo de decir que este es un partido complicado porque el Madrid tiene mucho que perder y casi nada que ganar. Yo le quiero preguntar cómo se gestiona un torneo como este, donde el Real Madrid está obligado a ganarlo y si se gana no tiene el ruido de una Champions, por ejemplo, pero si se pierde puede crear un problema en el club. Con esa gestión, como siempre, preparar bien los partidos, dar indicaciones claras a los jugadores, meter una buena estrategia y después de esto, la confianza que tenemos a los jugadores que manejan muy bien este tipo de presión. Buenas noches, Carlos. Bernardo Ramos de Placar Brasil. ¿Se quedó asombrado con la eliminación del Flamengo en las semifinales? Sí, me ha sorprendido, porque pensaba que Flamengo a nivel individual podía tener ventaja. La verdad es que prácticamente Flamengo está en pretemporada. Creo que en este momento el nivel físico no es a tope, como lo es de los otros equipos que están en el pleno de la temporada. Esto creo que lo han pagado. Esto concluido la conferencia. Gracias. Estoy completamente convencida de que hay que hacer algo, pero lo que no quiero es llevar una cosa que me parece anecdótica, elevarlo a categoría general, porque no me parece justo, igual que no me parece justo ni real decir que el problema con Vinicius es un problema de racismo. Porque no es un problema de racismo, es un problema de que hay un jugador puntualmente que ha generado este clima. Y creo que él es muy responsable de lo que está ocurriendo. Decir que el problema con Vinicius es un problema de racismo. Decir que el problema con Vinicius es un problema de racismo. Hubo chispitas, Antonio, hubo chispitas con Vinicius. Al aumento de sueldo del presidente de la Liga, quien ha pasado de 360.000 euros anuales a multiplicar por 10 con 3,6 millones. 3,5 millones de euros. ¿Está usted al margen de la crisis? ¿Usted sabe lo que hago yo con mi sueldo? 3,5 millones de euros. Y eso también se pone en peligro. Los algunos ganan mucho, otros ganan menos, otros ganan poco. De lo que ha dicho, ¿qué es lo que más le molesta? Que diga que soy un corrupto. 3,5 millones de euros. Yo no puedo decir que haya hecho nada mal.